Música 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 ¡Gracias! 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 Abone uma sancinha os nossos sairstyles ilegaliscenos que criaram-se. Dando continuidade ao convivento, vamos proceder agora a apresentação, que os vencedores têm uma história el presidente de la mesa recebeu de un concurso de pruebas tema la frente el presidente el presidente participaron de este concurso de coéticos en el estado de 20 en este momento se llamaron 10 primeiros de las cifras los 3 primeros se accederán de hoteles y los demás por encima que los llamados que estiverem presentes se posicionan para frente cuando el presidente trae votos preparar cada uno a su solicitación podiendo cada uno se presentar a ver a su propia y el presidente se presenta con la manifestación que trae la mesa con la gloria directa de la prevención primero lugar sobre o tema nascente leal nos haitamos que el espíritu santo no estamos marcos além dias de pouca victoria espíritu santo segundo lugar tercero lugar el presidente el presidente tercero lugar el presidente alberto montes serra espíritu santo tercero lugar el presidente silva santo vitória espíritu santo quinto lugar imaculada xinére serra espíritu santo sexto lugar el presidente silva santo séptimo lugar alice maria barcosa serra espíritu santo oitado lugar aglórias serra espíritu santo nono lugar zenay perlímpia prometo fortes serra espíritu santo segundo lugar el presidente décimo lugar vitória e o terceiro lugar o resto e os demais estarão em apresentação do presidente suas verdades e 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